Ciudadanos que se manifestaban contra la protesta que realizan maestros de la CENTE sobre Avenida Paseo de la Reforma fueron agredidos por los manifestantes. Cuatro ciudadanos que portaban pancartas con mensajes contra la protesta de los maestros que se ubicaban a la altura del Ángel de la Independencia mientras la mega marcha de la CENTE pasaba. Cuando los ciudadanos eran entrevistados por los medios de comunicación, fueron agredidos por los manifestantes que se salieron del contingente para arrebatarles las pancartas, empujarlos e insultarlos. ¡Gastos! 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 Sí, lo que pasa es que ya estamos hartos de que se vengan a manifestar con violencia, ¿no? Entonces nada más imagínate, mis hijos están viendo eso, ¿sí? Que se caigan ellos a hacer violencia en vez de que pongan el ejemplo, ¿no? El diálogo y todo eso, toda la situación es esa, ¿no? Que ya estamos hartos, ¿no? Que vengan a hacer lo que quieran. En el Ángel de la Independencia, los maestros realizaron un performance como parte de su protesta. La marcha de la CENTE avanza por Paseo de la Reforma y ha llegado al Senado de la República, donde otros contingentes de diferentes secciones de la CENTE se les han unido. La mega marcha de la CENTE tiene como destino el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para el Universal, Alberto Torres.